Soy consciente de que todos tenemos hábitos poco saludables que pueden llegar a afectar negativamente nuestra vida en varios aspectos. Personalmente he luchado con algunos de esos hábitos y he sentido los efectos negativos en mi vida. Y es por eso que hoy quiero hablar sobre esos hábitos que son poco saludables y que son más comunes y como tú puedes superarlos. Espero que esta conversación sea útil y motivadora para todos aquellos que quieren cambiar su estilo de vida. El primer hábito poco saludable que quiero que exploremos es pagar por contenido en OnlyFans. ¿Tú no has pagado? Te pregunto esto porque quizá a ti te puede parecer completamente inofensivo en un principio. Pero puede llegar a convertirse en un gasto recurrente y en algunos casos hasta excesivo que te puede llegar a generar problemas financieros a largo plazo. Además el consumo de pornografía en mis hermanos ya hay un montón de estudios allá afuera que dicen que la pornografía tiene un montón de problemas adversos contra nuestra salud mental. Ya que lo que hace la pornografía es hacerte crear expectativas falsas en tu mente y esto va a llevarte a un miedo de sentirte insuficiente cuando vaya a llegar tu primera vez. Y cuando vas a tener intimidad emocional con cualquier persona. Y esto va a repercutir también lamentablemente en tu desempeño laboral o académico. Por eso si tú quieres superar ya ese hábito poco saludable yo te recomiendo de que busques nuevas formas de entretenimiento. Puedes empezar a buscar actividades que te gusten como empezar a leer si es que aún no lo haces. Empezar a practicar un deporte, empezar a practicar una habilidad nueva como tocar violín, piano o aprender algún idioma. Pero mis hermanos es muy importante que empiecen a poner límites en su consumo de pornografía. El hábito de comprar comida a través de aplicaciones o apps como Uber Eats, Rappi, entre otros. Es que eso siempre termina siendo muy conveniente y muy atractivo si tenemos en cuenta que tenemos poco tiempo para cocinar o que nos dio flojera prepararnos de comer. Sin embargo, este hábito es uno de los más perjudiciales para nuestra salud a largo plazo. Ya que debido a la naturaleza de las comidas entregadas por la mayoría de los restaurantes. Sabemos que están muy altas en calorías, en grasas, en sodio. Lo que va a dar como resultado el que aumente el riesgo de obesidad, diabetes, enfermedades en el corazón. Que bien mis hermanos, no queremos problemas crónicos. Ahora, para lograr no caer en tentación y romper este hábito que es poco saludable, lo que te recomiendo hacer es empieza a preparar tu comida. Cocina en casa y esto es lo mejor que puedes hacer porque te ayuda a que controles los ingredientes, controles la calidad de tus alimentos y conocer realmente lo que estás consumiendo. El tercer hábito poco saludable que quieres explorar es la necesidad de sentirse importante a través de objetos o cosas materiales en general. Y esto pasa con muchas personas, personas que están buscando una validación social. Y pasa que muchas personas están buscando la validación y la autoestima a través de objetos costosos, vistiendo marcas costosas, teniendo teléfono del año, el carro del año, lo que sea. Y es que si bien este tipo de objetos van a generar un sentimiento temporal, ojo, temporal, de satisfacción. Estos son poco sostenibles en el tiempo y te van a llevar a la acumulación de deudas grandes. Y la real importancia aquí es tu autoestima. Tu autoestima no puede venir de objetos y cosas materiales. Tu autoestima debe de provenir de tu desarrollo personal, de tus relaciones interpersonales. Para superar este hábito poco saludable que te recomiendo que trabajes en tu desarrollo personal. Enfócate en eso. Miren, el desarrollo personal va a incluir actividades como el que empieces a ejercitarte, que empieces a leer, el que puedas empezar habilidades nuevas en general. Todo esto para que empieces a enfocarte en metas y lograr objetivos. Por eso es muy importante que empieces a enfocar tu energía y tu tiempo en ti mismo. El cuarto hábito poco saludable que vamos a explorar es hacer compras impulsivas. Y mis hermanos, aquí puedo decirles nada más que las compras impulsivas tienen un impacto completamente negativa en nuestra salud financiera y mental. Ya que la acumulación de deudas pues lleva a la ansiedad y todo por las deudas. Si con eso que estoy diciendo te llegas a sentir identificado, tienes que tratar de reducir las compras impulsivas. Pero en lugar de eso, para que no te asustes, empieces a implementar un presupuesto al mes para compras. O antes de que me hagas el super pregúntate. Oye, ¿realmente necesito esto? ¿Necesito gastar dinero en esto? Ya que esto te va a permitir a que empieces a ahorrar más de mi dinero. Mis hermanos, hay un montón de estudios que la noche, la procrastinación y el insomnio nos llevan a gastar dinero en aplicaciones como Amazon, como Aliexpress, mientras te agarran perdiendo el tiempo. Y eso solamente son las compras impulsivas. Además, si le sumamos que las aplicaciones en línea como Amazon están perfectamente diseñadas para ser una fuente de distracción constante. Estás viendo que te falta, lo que te va a llevar a compras impulsivas. Así que mis hermanos, eviten la noche donde son más vulnerables. El último hábito que tenemos que dejar o que tenemos que romper es, deja de pasar tanto tiempo en redes sociales. Y mis hermanos, si bien las redes sociales son muy útiles para que podamos conectarnos con amigos o con familiares, también son una fuente de ansiedad y de depresión. Y eso está mega comprobado, pero algo aún más peligroso es el sesgo de confirmación. Y esto mis hermanos, no es únicamente más que la tendencia donde tú estás buscando información y te enfrentas a información que únicamente favorece tus sospechas, tus creencias preexistentes. Y eso es la consecuencia de estar completamente en redes sociales. Cuando estás en redes sociales, tanto tiempo se vuelve difícil el que puedas entender, que puedes captar diferentes tipos de vista. Y eso únicamente te lleva a seguir escuchando tus mismas ideas. Es como entrar en una cámara de eco. Así que para evitar el sesgo de confirmación, yo te recomendaría que empieces a escuchar personas que tienen diferentes perspectivas, diferentes creencias. Y que realmente te expongas con una mente abierta para que realmente te puedas formar una opinión mucho más certera con la información que te llega. Pero bueno mis hermanos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y me ayuden muchísimo de darle like al video, compartiéndolo y suscribiéndose. Les recomiendo mucho este video por aquí. Si les va a gustar, yo me despido. Los quiero chingo y nos vemos en el próximo video. Bye.